Aquí están los compañeros Adiós Y aquí este camarada manda besos a todos los suscriptores Guerrero, Oaxaca, Veracruz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa compa? Es que estamos vistiados compa Abren la puerta para que vean que es ustedes Si piensan que es otra gente Aquí está el amigo Un arbolito Pero uno no es ninguno Diga a ustedes más se perdió en la guerra Oaxaca también, puro Oaxaca Miren nomás, fíjense como se levanta un arbolito Miren nomás Es un grillo Porque no estén pidiendo Porque no está lloviendo Pero hay días que... Pero aquí vamos mi gente, aquí seguimos Te lo mostramos bien mi gente Resumo acampas ¿Qué es usted? Así que... Ahí está el rato Amigos Aquí es donde se va a descargar amigos Aquí está nuestro choferazo ¿Todo bien compa? ¿Llegó todo bien? Sí Aquí es donde vamos a bajar toda la planta Se empezó la boleada amigos Miren nomás Miren nomás Se empezó La temporada de boleada Y andamos racita como siempre Echándole chingadazos Seguimos 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 en la rutina Aquí están los compañeros Miren Vamos en la mera 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 temporada amigos Adiós gordura Adiós Adiós No necesitas ir al gimnasio Aquí nomás amigos Aquí nomás Y aquí este camarada Manda besos a todos A todos los suscriptores Eso Eso Un saludo para la gente de Guerrero Eso es todo ¿Qué andamos? ¿Qué andamos amigos? Saludos Andamos misteaditos aquí mi gente Michoacán Guerrero Oaxaca Veracruz Aquí su servilleta Pues Veracruz Ya saben ¿Qué pasa? ¿Qué pasa compa? Es que estamos misteados compa Quítese la capucha Para que vean su belleza Para que vean su belleza Miren Ahí va mi compa Aquí es el mero choferazo pues Mi compa Miren nomás Vamos a ver cuántos árboles madre ahorita Porque este ya madreó tres Venga lo pongo nervioso Uy parece este nuevo Vamos a ver cuántos madre a mi compa Eso es compa Eso es compa Ya la libró compa Ay no voy a chingar Ya chingaste uno Eso Venga su madre Ahí está el primero Mi gente Ahí también Ay ¿Qué pasó aquí? Claro mi gente Uno no ninguno Se perdió más en la guerra mi raza Aquí seguimos mi gente Aquí seguimos De que tenemos choferazo Tenemos choferazo Compa Abre la puerta Para que vean que si es usted Que tal si piensan que es otra gente Eso es mi compa Aquí estamos Hay revueltitos Aquí está el amigo El amigo Cobijas Aquí estamos viejo Hasta Michoacán Eso chingado Puro Michoacán Es un camino muy complicado Sí verá compa Sí Ya hay evidencia Que acaba usted de chingar Un arbolito Pero uno no es ninguno Es que la cámara No deja ver bien acá Oh Eso Dígase más Se perdió en la guerra Andamos perdiendo más En la guerra En Ucrania Y allá en Israel Que un arbolito Eso Miren aquí está El amigo Daniel Puro Oaxaca También Puro Oaxaca Miren Y el amigo Tejitas Puro Guerrero Eso Eso es todo Chinga Aquí andamos Mi raza Aquí andamos Raza bonita Raza paritín Miren nomás Fíjense Cómo se levanta un arbolito Nomás Fíjense Que se arrime un poco Al tractor Miren 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 Sin esfuerzo Sin esfuerzo Eso Qué liviano Estás Carnal Bien Livianito Un grillo ¿Vieron A mi Compa Casi Se ganan Los Dólares Para que no Estén Pidiendo Piensen Que aquí Se gana Muy fácil No mi Raza Ahorita Está medio Suave Porque no Está lloviendo Pero Hay días Que está Feísimo Mi Raza Pero Aquí vamos Mi Gente Aquí Seguimos Miren Miren Mi Raza Mi Raza Ahora Vamos Aquí A mostrarles Cómo Carga Mi Compita Mi Compita Es el Mil Usos Opinto Siguiente Que no Más Mire Más Te lo mostramos Bien Mi Gente Ya fue yo la primera Más Más mi gente, ahí está mi compita mire mire, y ahí quedó la primera, mire, de volada pues mi compa, qué bárbaro el mil usos y ahí vienen los otros compañeros aquí van los compatriotas eso, digan adiós, adiós ya nos estamos preparando para la noche mi raza ay mi compa eso compa, eso así es como mi compa carga en caliente en caliente no se siente eso, ahí un saludazo a mi compa Jera Jera, porque te acuerdes cuando andábamos aquí en chingas carnal ahí estamos mi gente vámonos, vámonos compa no cabe que usted es el buen chofer mire nomás ahí tenemos nuestro maquinista estrella como no mire nomás el trailerzón que carga usted no pues ya cargamos la trailer amigos y ya a llevárselo para allá para para descargar toda esta plantita andamos mi receta aquí andábamos como siempre es la misma rutina puros arbolitos de figura ánimo ánimo gente miren aquí es donde se va a descargar esta planta acá vamos a para qué destino va a decir si miren nomás aquí está nuestro choferazo todo bien compa llegó todo bien todo bien compa eso eso compita miren aquí es donde vamos a bajar toda la planta amigos miren aquí se va a llenar de planta poco a poco se va a ir llenando miren nomás ahí va mi compa el experto en el volante el mil usos no hombre los agarra como si nada mi compa uno como no es experto ahí anda uno batallando miren nomás ay 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 eso es compa eso es eso es eso es eso es miren nada más mi gente como sufre mi compa como sufre ¡Gracias! Así es mi raza, así es En unos cuantos días, unas cuantas semanitas Todo aquí va a estar lleno de plantas mi raza Bueno mi gente, aquí seguimos mi raza Aquí seguimos A como sufre mi compa chingado Voy a dar vuelta ya, voy a dar vuelta ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!